En este vídeo te traigo tres configuraciones top que puedes hacerle a tu DJI Action 4 o a tu DJI Action 3 para poder grabar en el 99% de las situaciones. Quédate, que comenzamos. Probablemente en muchas ocasiones me hayas escuchado decir que la configuración es lo más importante. Al fin y al cabo es como estamos configurando nuestra cámara para que recoja esa luz en ese entorno en particular en el que nos vamos a encontrar. Y para ello créeme que la configuración delante de nuestra cámara sea una Action 4 o una Action 3 es determinante. Así que dicho todo esto vamos a ponernos manos a la obra y quiero enseñarte primero las configuraciones para poder grabar en entornos de baja luminosidad, en entornos nocturnos. Probablemente muchas de las comparativas que he subido dentro del canal, que por cierto si quieres saber cuál es la mejor cámara de todas según que es lo que estemos haciendo te voy a dejar por ahí arriba en la lista de reproducción a todas las comparativas que hacemos dentro del canal. Comparamos todas las cámaras con todas y algunas destacan más en una función y otras destacan más en otras. Así que yo que tú no me lo perdería. Y una de las pruebas que siempre suelo hacer es esa prueba nocturna, porque oye, también podemos grabar en esos ambientes nocturnos, ya sea en un viaje con la familia en la que simplemente hacemos un pequeño paseo o queremos hacer una grabación un poquitín diferente aprovechando toda esa iluminación artificial que tiene una ciudad y que en muchas ocasiones son súper bonitas y llamativas. Así que dicho todo esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es su resolución. Y en ese caso vamos a configurar la resolución, como bien has visto pulsando en la parte de abajo, a una resolución de 4K 16.9, correcto, como estaba precisamente antes pero en este caso los fotogramas por segundo tenemos que bajarlos a 25. Esto déjame decirte que es fundamental si quieres tener una gran calidad, sobre todo en este tipo de entornos tan complicados. Pretender hacer una cámara lenta en este tipo de entornos es como tirarnos piedras en nuestro propio tejado. No tendría sentido, pero sí que podemos grabar con la mejor calidad posible que nos permita a la propia cámara. Así que ten en cuenta precisamente eso, 4K 25 fotogramas por segundo. Otra de las configuraciones que también es súper importante es esta que vamos a desplegar aquí al lado a la derecha. Y es ni más o menos algo que se estrenaba con esta Action 4 que se llama precisamente esto, mejora de imagen en condiciones de baja luminosidad. Algo que se va a mantener en auto en situaciones muy concretas que también tienes que tener en cuenta porque no funciona siempre, funciona solo cuando tienes la configuración adecuada. Y no es ni más ni menos que esta que estás viendo, color normal y el fob en amplio. Si cualquiera de estas opciones las cambiamos, si te das cuenta se desactiva la mejora de imagen. Así que ten en cuenta que el color tiene que ir en normal y el fob también tiene que ir en amplio porque como lo coloquemos en otra configuración va a desaparecer. Aunque si quieres ser como yo algo más pro, tenemos que configurarlo en manual y no fiarnos de estos modos automáticos que a veces funcionan mejor, otras veces funcionan peor. Y para ello vamos a venirnos en esta opción de exposición y lo vamos a configurar en manual. Así que activamos la M, aquí vamos a colocar 1 partido 100 y la parte de la derecha del ISO lo vamos a colocar hasta que veamos bien la imagen. Esto quiere decir que podemos moverlo hasta, bueno, 12.800 aunque esta cámara quizás no está pensada para trabajar en ese tipo de entornos. En estas situaciones concretas quizás mejor dejarlo en esta configuración. 1 partido 100, 1.600 de ISO. Pero aquí tienes que tener en cuenta que cada situación es diferente y esa pestaña del ISO la vas a ver que se va a colocar en 400 y otras veces vamos a necesitar tener 6.400 de ISO. O sea que depende. Por último y algo que se le olvida a todo el mundo. Vamos a bajar el brillo del monitor al mínimo y eso se hace desplazando de arriba a abajo y en esta posición de brillo nos vamos a asegurar que esté al 0%. Es decir, lo más bajo posible para no generar, bueno, desgaste ocular, que nos cansemos simplemente la vista de mirar la pantalla o incluso nos lleguemos a cegar. O lo más común que suele suceder y es que aquello que nosotros estamos viendo por pantalla luego se ve en el ordenador muchísimo más oscuro porque teníamos el brillo demasiado alto. Así que acuérdate de poner el brillo al 0%. Y ahora bien, antes de pasar al siguiente punto, si aún no tienes una Action 3 o una Action 4 que sepas que por aquí abajo en la descripción te voy a dejar siempre los mejores descuentos y enlaces para poder adquirirlas. Estoy siempre revisando los últimos precios y promociones para dejártelos por aquí abajo. Así que si es tu momento, revísalo antes de que se pierdan esos grandes descuentos en estas dos pedazos de cámaras. Enlaces por aquí abajo en la descripción. La segunda configuración que quiero enseñarte es tener una buena estabilización. Y para tener una buena estabilización tenemos variedad de opciones. Mi recomendación va a ser colocar la resolución, la cual ya hemos hablado antes, en este caso un poquitín más alta. Y no hablamos de ese 4K porque es el tope, sino de los fotogramas por segundo. Déjame explicarte. Tenemos 4K como resolución máxima, correcto. Pero ahora vamos a colocar los fotogramas por segundo en 50. Esto nos dará un poquitín más de frescura o de agilidad a nuestra imagen y la posibilidad de hacer pequeñas cámaras lentas en el caso de que lo necesitemos. Tampoco va a ser demasiado excesivo el consumo de batería, por lo tanto es una de las configuraciones que más me gusta hacer. Sumado a todo esto, tenemos que cambiar el campo de visión. Y para ello nos vamos a venir aquí, a estos puntitos nuevamente de la derecha, y vamos a elegir el FOB o el campo de visión, el punto de vista. Llámalo como quieras. Y esta configuración a mí siempre me gusta ponerla en ultra amplio. Nos va a dar un plus que sobre todo en ese tipo de situaciones donde hace falta ese plus de estabilización, como pueden ser los deportes, lo vamos a agradecer y mucho. Por último, simplemente asegúrate que el resto esté en automático, tanto el balance de blancos como la exposición, puesto que si vamos a necesitar mucha estabilización, no vamos a estar pendientes de la pantalla. Así que que la cámara haga su trabajo. Y lo más importante de todo, el Rock Steady. Tenemos que activar el Rock Steady o el Rock Steady Plus. O mejor, llámalo como quieras. Y eso lo vamos a encontrar en la configuración de la resolución y los fotogramas por segundo. Justamente en esta parte de aquí abajo le pulsamos y en la esquina superior vemos RS. Eso significa Rock Steady, el estabilizador de DJI. Cuando lo pulsamos, vamos a ver que lo podemos tener o apagado, teniendo el máximo campo de visión, pero muchas vibraciones, probablemente. El Rock Steady normal y corriente o un Rock Steady mejorado. Si te das cuenta, ese ultra amplio que hemos colocado antes se nos ha reducido un poquitín a cambio de tener una estabilización todavía más grande. Aquí ya tienes a tu elección la posibilidad de configurarlo más elevado. Es decir, el Horizon Balanced o la nivelación de horizonte, llámalo como quieras, pero con un límite de 45 grados. Eso es algo que a mí personalmente no me gusta utilizar versus el Rock Steady Plus, pero sí que es un plus en cuanto a la configuración que entiendo que a muchas personas se le pueden sacar muchísimo partido. Yo sin más, tengo que decirte que soy muy partidario de usar el Rock Steady normal y corriente porque es el mejor equilibrio consigo con las grabaciones. Tenemos una buena estabilización y también un gran campo de visión. Si ya tienes una DJI Action 3 o una Action 4 y quieres aprender a sacarle mucho más partido, por aquí abajo, en la descripción, te voy a dejar algunos vídeos que probablemente te interese. Y quién sabe, quizás algo más. Mi único objetivo es que aprendas a disfrutar de tu cámara al detalle y al 100%. Así que yo que tú le echaría un ojito a la descripción de este vídeo. Continuamos con el siguiente punto. La tercera configuración y la que vamos a llevar puesta siempre en nuestra cámara al menos el 80% del tiempo. Una grabación polivalente, la cual nos va a permitir poder hacer videoblog con esta cámara, grabar el vídeo de las próximas vacaciones que vayas a realizar, o una grabación quizás más interesante hablando de deportes de acción. Bien, simplemente tienes que revisar algunas cositas y complementándolo con algunas configuraciones que ya hemos nombrado en otros apartados, sale precisamente esta configuración polivalente que nos va a servir para todo. Si empezamos de la misma forma que las anteriores, la resolución y los fotogramas por segundo, soy partidario de todo mantenerlo a 4K. Si te das cuenta aquí no te he recomendado 2,7K o 1080p, que también puede hacerlo la propia cámara. Pero si es tu caso, oye, configúralo con total tranquilidad, porque a mí personalmente me gusta grabar en 4K, pero tu caso puede ser completamente diferente y en los dos casos ambos llevamos la razón. Y como bien te he dicho precisamente antes, ese 4K yo lo quiero acompañar siempre de esos 50 fotogramas por segundo. Un gran equilibrio entre poder hacer pequeñas cámaras lentas, tener un poquito de fluidez y también una gran duración de batería. Todo eso sumado con Rocksteady en su versión estándar, también hemos hablado de ella a lo largo de este vídeo y es súper importante siempre mantenerlo activo, al menos en esta versión normal, la Rocksteady. Y todo esto lo vamos a complementar con un gran color. Esta cámara cuenta con la posibilidad de grabar a 10 bit de color, pero solamente si activamos el modo. Eso es algo que ya veíamos en la Action 3 y nos va a permitir poder coger 4 veces más información de color. Esto, aunque parezca que saltar de los 8 a los 10 bit es muy poco, realmente, técnicamente, es una verdadera locura. Y todo esto simplemente con tocar un botón, pero es cierto que nosotros tenemos que activarlo, porque si no, con esta configuración que ahora mismo estás viendo en pantalla, estaríamos grabando a 8 bit. Es decir, algo que podríamos mejorarlo. ¿Cómo? Pulsando en el botón de color y vas a ver que pone D-Log M 10 bit. Ahora, no se especifica que estamos grabando a 10 bit. En la Action 3, como bien te he dicho, el nombre es ligeramente diferente, pero no deja de ser exactamente lo mismo. De CineLike funciona muy muy parecido a D-Log M. Son nombres diferentes, pero es lo mismo. Por último, y súper importante, como bien hemos dicho, esta configuración tiene que ser polivalente tanto para poder hacer videoblog como para poder grabar actividades. Así que la siguiente configuración es una mezcla entre hardware y software. Y déjame explicarme. Nos vamos a venir a la pestaña de audio, la gran olvidada. Y quiero que te fijes cómo lo tengo configurado yo, concretamente este apartado de la derecha, que pone reducción de viento activada. Esto es súper importante para que todos los micrófonos que están alrededor de nuestra cámara trabajen al unísono para poder reducir ese viento, ese ruido que podemos encontrarnos en la calle. Pero eso no tiene ningún sentido si no lo acompañamos de este estuche. Que aunque creas que no sirve demasiado, protege el viento, protege a nuestra cámara de futuros o posibles golpes y también la hace bastante más resistente en entornos subacuáticos. Así que esta carcasa siempre debes de llevarla puesta. Y lo cierto es que no es demasiado incómodo. Y nada más. Así de sencillo podemos configurar nuestra Action 3 o nuestra Action 4 para que estén perfectamente disponibles para prácticamente el 99% de las situaciones en las que vayamos a utilizarlas y vayamos a sacarle el partido. Y nada más. Como bien te he dicho a lo largo del vídeo, vas a tener por aquí abajo los enlaces para poder sacarle mucho más partido a tu DJI Action 3 y Action 4 o también los enlaces para poder hacerte al mejor precio con una de estas dos cámaras. O una Action 3 o una Action 4. Al menos con lo que has visto dentro de este vídeo ya sabes manejarlas. Y si quieres aprender muchísimo más sobre estas cámaras por aquí te voy a dejar una lista de reproducción que probablemente te interese y por aquí te suscribes al canal para no perderte el próximo contenido sobre estas cámaras y el resto de cámaras de acción que voy a subir muy muy pronto. Nos vemos en unos días. Chao, chao.